Básicamente para denunciar en este caso el archivo provisional de la carpeta en la cual el licenciado Gilberto Solís el año pasado para el mes de octubre durante las protestas del contrato minero fue lesionado por unidades de la policía y fue de manera atroz abusado con gases lacrimógenos mientras fue trasladado en el área de calle 51 Patrulla en el cual el licenciado al identificarse como abogado estas unidades de manera arbitraria deciden lanzarlo del patrulla ocasionándole una fractura en el hombro que en la cual tuvo que tener una intervención quirúrgica hecho acaecido durante las protestas y inmediatamente el licenciado acude a las instancias correspondientes a interponer la denuncia en contra del director de la policía en ese momento entonces John Don Gein sin embargo en el mes de agosto de este año 2024 le notifican así como a sus apoderados del archivo provisional es decir que no existen de acuerdo a la resolución del procurador Javier Caraballo quien es el que la firma que no existen los elementos mínimos para poder continuar una investigación en contra del ex director de la policía y en este caso la conferencia de prensa más que nada es para justamente denunciar este hecho al país y establecer una línea directa para que el juez de garantía en este caso el día de ayer solicitamos lo que es una audiencia en virtud de lo que nos faculta el código penal en el artículo 275 que se puede hacer una revisión para validar si la decisión del fiscal en este caso el procurador fue la correcta de archivar esta denuncia denuncia por situaciones que consideramos que sí existen responsable existen elementos y pruebas contundentes porque existe una afectación y en el día de hoy damos gracias de que no fue una afectación mayor en este caso la pérdida de la vida o la pérdida de un miembro como lo fue en este caso del compañero Baxter que sí tuvo la pérdida de una de sus ojos pero en este caso queremos pues que se haga justicia ante la atroz represión del gobierno pasado y que en este caso sabemos que pues existe responsabilidad de lente estatal que es la policía nacional y que se investigue aparte de este caso hay informes de algún otro caso que haya pasado por el mismo proceso si efectivamente ha existido una serie de casos que en su momento pues los apoderados lo harán pero en este caso junto a nosotros se encuentra el representante legal de compañeros del Suntra y Frenades que justamente también han tenido denuncias que le han sido de alguna otra manera limitada su capacidad de poder aportar y han sido de alguna manera otra archivadas como lo es el licenciado Antonio Vargas que se encuentra aquí a mi izquierda y por el otro lado del licenciado Arturo Treyas en representación de los lo que es la parte de la Universidad de Panamá por afectaciones de gases lacrimógenos a los centros de orientación infantil de la universidad. Antonio Vargas abogado de Suntra con UCI y de Frenadeso en el caso de las organizaciones populares y sociales ha ocurrido algo muy parecido sin embargo a diferencia de aquellos denunciantes víctimas que habían sido víctimas de la represión que sus investigaciones fueron archivadas porque no se realizó ninguna investigación seria para determinar ya no el delito porque el delito estaba configurado sino quien estaba vinculado a las organizaciones sindicales se le ha iniciado investigaciones sin mayor elemento y han tenido que ser objeto de investigación tener que ir a audiencias de control sin embargo podemos decir que el tratamiento que el ministerio público le ha dado a las denuncias que el gobierno ha presentado ha sido muy distinto y eso es lo que queremos denunciar sin embargo el tiempo también nos ha dado la razón en el sentido de que hoy la mayoría de esas denuncias están siendo archivadas no porque tenían algún fundamento sino porque nosotros demostramos que efectivamente no había la comisión de ningún delito hace poco se archivó el expediente de la carpetilla sobre el supuesto lavado de dinero que fue la que justificó el cierre de cuentas de Suntra también se cerró la carpetilla que había sido abierta en Chiriqui con relación a los dirigentes ambientalistas que habían estado allá objeto de una querella penal por más de un millón de dólares que querían imputarle por las supuestas pérdidas y así sucesivamente en en cocle se han cerrado carpetillas que fueron a partir de esta de esta represión hace pocos días el defensor del pueblo en atención a una denuncia por violación de derechos humanos ha emitido una resolución que vamos a hacer pública en donde responsabiliza a la caja de ahorro donde responsabiliza a la superintendencia de banco y a la UAF de la violación de los derechos humanos de los dirigentes de Suntra y los afiliados de Suntra por el cierre arbitrario, ilegal y abusivo de sus cuentas bancarias creo que es una muestra de cómo los que estaban al frente de las protestas tuvieron que enfrentar denuncias muy graves y que terminan siendo archivadas mientras que aquellos que cometieron delito han sido premiados por el Ministerio Público con investigaciones muy superficiales ¿Qué esperan ustedes de esta actual administración? tomando en cuenta de que se ha hablado que a partir de 2025 se va a tocar el tema de la mina hay algunos sindicatos, por ejemplo el Sindicato de Industria señalaba que se haga un referéndum y ver y conocer si se tiene que abrir o no la mina ¿Qué esperan ustedes en cuanto a este tipo de situaciones legales? bueno, es que el Ministerio Público a lo largo de la historia ha sido un instrumento de los gobiernos y que ha sido utilizado para criminalizar la protesta social bueno, iniciamos con un nuevo procurador, un abogado joven sin embargo estaríamos a la expectativa de que si efectivamente por haber sido abogado del presidente su imparcialidad sea bastante cuestionada él con sus actos determinará efectivamente cuál va a ser el rumbo y que en los futuros días, meses donde nos vamos a enfrentar a un cambio de estructura de la seguridad social él no se preste para perseguir a los movimientos sociales como si lo hizo no solamente Caravaggio sino otros procuradores a lo largo de los últimos 30 años Arturo Trelles, abogado de estudiantes y por parte de los denunciantes de la Universidad de Panamá ante el Ministerio Público nosotros si queremos dejar sentada nuestra posición en función de que arbitrariamente el Ministerio Público ha cerrado todas las carpetas que la Universidad de Panamá presentó como denuncia ante la fuerte ola represiva que se dio en los predios de la Universidad de Panamá y uno de los casos fue el tema del CAIPI donde se vieron afectados niños entre edades 3 a 8 años de edad recordamos públicamente que la Policía Nacional envió un comunicado después de esos hechos lamentables donde aceptaron parte de esa responsabilidad sin embargo, al interponer la denuncia se adjuntaron todos estos elementos y el Ministerio Público opta por cerrar esta carpeta y de igual manera la de todas aquellas personas que se dieron afectadas tanto del Movimiento Popular como compañeros docentes como también la ciudadanía en general y es sorprendente que cuando esas denuncias se interponen ante el despacho del Procurador nunca nos llamaron para poder brindar las pruebas anunciadas dentro de los hechos para que la investigación se asignara a la Fiscalía correspondiente y la investigación siguiera su curso nunca nos llamaron y meses después es que nos están llamando para notificarnos del cierre de las carpetas y es sorprendente como lo indicó el colega Vargas que estas denuncias fueron archivadas sin embargo, durante este periodo siguieron abiertas algunas investigaciones en contra de aquellas personas pues que llevaron adelante esta protesta y que la Corte Suprema declara inconstitucional nosotros le hacemos un llamado a la nueva administración del Ministerio Público que mantenga una posición independiente porque se va a volver a solicitar en base al artículo 275 del Código Procesal Penal que habla explícitamente del archivo provisional y de la solicitud que la persona afectada puede volver a solicitar esa apertura de la carpeta ante un juez de garantía ya en el día de ayer el compañero defensor del colega Gilberto que fue afectado durante la protesta solicitaron la reapertura a la carpeta y ya se anuncia posiblemente entre dos a tres meses para fecha de audiencia así que vamos a estar solicitando esta reapertura de estas investigaciones cerradas por el Ministerio Público y que estas audiencias pues se van a dar bajo una nueva administración así que vamos a sustentar con pruebas ante un juez de garantía todos los daños y perjuicios que sufrió la población panameña durante estas protestas ¿Confían ustedes que esta nueva administración haga un proceso pues transparente y un proceso en donde realmente se pueda conocer lo que pasó y tomando en cuenta las pruebas que ustedes tienen? Confiamos en que sea una administración independiente ya hay señalamientos claros y en la comisión de credenciales el procurador entrante indicó que fue abogado del presidente de la república y nosotros confiamos en que sea una independencia y no sea utilizado el Ministerio Público como un brazo político del órgano ejecutivo para poder darle persecución a los movimientos populares y no sea